¡Hola! ¿Cómo estás? Te habla Rubén Sedeño. Desde un lugar idílico, los bosques de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires en Argentina, frente al planetario. Mejor lugar no puede ser, para hablarles un poco sobre el libro Cuerpos Sutiles del Maestro Saint Germain. Es la cuarta parte o el cuarto libro del Sagrado Libro del Yo Soy, un libro tan extenso del Maestro Saint Germain, que está compuesto de ocho partes, y una de ellas es Los Cuerpos Sutiles, donde el Maestro nos explica, más que una constitución anatómica, una constitución espiritual. Nos habla de cómo nosotros hacer control, sobre todo, del cuerpo emocional, del cuerpo físico. También cómo acceder al cuerpo mental superior, con todo lo que esto implica, que es la asociación ya directa con el Cristo o el alma. Y por supuesto, el Maestro también habla del cuerpo causal. Esto nos ayuda a conocernos a nosotros mismos desde el punto de vista interno. Hay algo que me gustaría que pensaran siempre, y es tener una actitud inteligente al respecto de la literatura, tanto de filosofía, de metafísica, o de estos contenidos internos. Que deben valorarla es por los contenidos, y no por quien lo escribe. Por supuesto, quien lo escribe es muy importante. Pero hay personas que dicen, no, que los libros que vienen de tal escuela son mentira, que los que vienen de tal maestro esto o lo otro. Miren, te agarra una piedra, y si el libro dice que es una piedra, y usted está viendo que es una piedra, ese libro está diciendo la verdad, lo diga un delincuente o lo diga un maestro ascendido. Eso es ser inteligentes. Entonces, valoren este material por las verdades contenidas. Mediten si lo que allí dice es verdad, y luego valoren. Por supuesto, ese proceso lo hemos hecho nosotros, que estamos trabajando con estos libros desde su traducción y publicación desde hace 50 años. Y sabemos que lo que les estamos ofreciendo a ustedes son textos reales, con contenidos verdaderos. Pero hace falta que ustedes sean los que lo valoren. Gracias.